Aquí va el código. Hoy hace 25 años el M-19 entregó las armas para ingresar a la vida civil. Esas armas fueron fundidas y durante 25 años el acero estuvo guardado en lingotes. Pues hoy el alcalde y el presidente Juan Manuel Santos anunciaron que ese acero se va a utilizar para un monumento. Le propongo al alcalde que hagamos como usted lo acaba de sugerir, un concurso. Y el que se gane el concurso hace de acuerdo al diseño y hacemos el monumento. A propósito, uno de los excombatientes del M-19 habló del perdón. El hoy senador Antonio Navarro Wolf dejó en claro que él es un vivo ejemplo de que el perdón es la única salida. He perdonado a quienes atentaron contra mi vida, me pusieron a hablar claritico como hablo ahora. Y a estrenar prótesis 25 años después. Y hablando del proceso con las FARC, ¿qué tal la reunión de hoy en la Procuraduría? Estaban la excandidata Marta Lucía Ramírez, el presidente de Acore, el general Jaime Ruiz, el presidente del Partido Conservador, David Barguil, el excomisionado de paz, Carlos Holmes Trujillo, y el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez. Y en la otra orilla estaban la presidenta del Polo Democrático, Clara López, el senador Luis Fernando Velasco, el exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez y el analista León Valencia. Lograron un acuerdo. El proceso de paz es de todos y por eso se reunirán periódicamente con diferentes sectores para debatir el tema y buscar puntos de coincidencia. Y con los crespos hechos se han quedado los integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara esperando al abogado Víctor Pacheco, uno de los protagonistas del escándalo al que ya muchos bautizaron Fidu Pretel. Lo citaron el viernes y no fue. Hoy debía estar a las 7 de la mañana y tampoco. La excusa fue que debía ir primero a la Fiscalía. Fue citado nuevamente para mañana y esperan que la tercera sea la vencida. El magistrado Luis Ernesto Vargas, que asistió a la Comisión de Acusación de la Cámara, quiso evadir a los medios de comunicación a toda costa, pero parece que no lo logró. Sí, espérase, yo logro salir de un enjambre que hay por aquí. La seguridad del magistrado quería sacarlo por la otra puerta para evadir el cerco de las preguntas, pero terminaron perdiéndose todos y no ubicaron la puerta de salida. Y el recomendado de hoy no es una cuña, no crean, es una novedad tecnológica. Este es el nuevo reloj inteligente de Apple, el Apple Watch. Fue presentado en San Francisco, Estados Unidos, y saldrá a la venta el próximo 24 de abril. Desde el Apple Watch, el usuario podrá recibir llamadas, leer su correo electrónico, controlar su música y personalizar la imagen de sus contactos. Hasta aquí el Código Caracol.